buenas noches para que estén bien y tenemos este baby blue and gold super bello de 14 días de nacido ven que saludable está súper saludable ya logré ponerle un anillo ese papá dio un anillo de acero mando a pedir europa estamos haciendo aquí la fórmula con pisacos ahora abrir la bolsa mítico sobre esta fórmula para baby chiquitico y te ayuda muchísimo súper bien todo nuevo hasta la cuchilla es nueva termómetro nuevo todo nuevo jeringa nueva la cada orilla de pisacos yo cada vez que tengo un pájaro nuevo ajo jeringuilla nueva todo nuevo para evitar infección inventar otras cosas vamos a hacer de la fórmula para darle no sé cantidad como porque lo acaba de recoger hoy vamos a ver qué cantidad comen 99.2 está perfecta la fórmula para ver será la fórmula múltiple por favor yo la gente la fórmula espesa yo no venía ni mi agua y muy espesa de que así perfecta como un yogur para que el pájaro pueda hidratarse bien con el agua que la contiene la fórmula y todo lo que contiene la fórmula vamos a probar la primera vez que él va a comer vamos a empezar a darle 20 que fuera lo correcto vieron con el pájaro en este caso el todavía no está al abrir los ojos lo ponen sus besos apartamento por un lado el baby está así no tiene nada de ciencia le toca aquí al pájaro y eso lo va a pedir comida lo venimos con esta jeringuilla la hacemos y mira qué fácil miren miren ven el truquito aquí ande entonces vemos que 20 aún le falta un poquitico más en 20 entonces venimos y si hacemos así y damos 10 más ya que se relaje el pre la fórmula ya empieza a pedirle la puntita no completa sabe de derecha izquierda siempre mi gente siempre de derecha izquierda para que el pájaro le pasa nada el pájaro está súper bien ya comió la gente le explotan los buchas y grandísima me gusta hacer ese tipo de cosas sabe yo ahí está bien para mí sabe aunque tenga que levantarme para darle más comida pero para mí está perfecta ya ponerlo de su beso su persona son muchas bendiciones a todos a la raíz a corruca y y ya eso su su temperatura como tiene que ir todo como tiene que ir mucho bendición a todos pero que también consejo que necesiten me dan salió como ayudarlo este pero muchas cosas buenas pero muchas aves pileta de aves esta semana pileta de autos que me pongo yo este consejo que necesiten me dan saber si necesitan el link de las pisacos me dejan saber si necesitan el link de la incubadora me dan saber si necesitan ordenar anillo de de europa porque lo entiendo de acero me dejan saber también si necesitan un baby también me dan saber que estamos disponibles para todos muchas bendiciones súper saludable